¿Qué es la usabilidad de cliente? Tienen todos sus equipos de design thinking, han logrado que en, no sé, un transcurso de 10 años, sus compañías para las que trabajan, crean en ellos, les den presupuesto. Ahora tienen problemas diferentes porque ahora resulta que en una misma compañía hay área de experiencia de cliente, hay área de experiencia de usuario, hay área de canales digitales, hay otra área de transformación, hay otra área de innovación. Ahora hay nuevos hilos que no se hablan entre ellos y tienen una revoltura de metodologías, pero eso a lo mejor es historia para otra plática. Algo que me ha estado rondando la cabeza los últimos meses con la experiencia que hemos tenido con estos clientes parten de algunas historias que les quiero contar. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con una empresa del sector financiero en la que en diversos momentos, en los últimos tres años, los hemos ayudado a diseñar algunos productos de diferentes servicios que ellos manejan. Desde nuestro punto de vista y para ellos también, mientras hemos estado trabajando juntos, una experiencia que creo que ha sido muy buena de lado y lado, con mucha apertura para hacer research, para dejarse guiar sobre lo que deberían ser sus productos. Algo particular que pasa con esta compañía es que cada cierto tiempo, una vez al mes, mientras estuvimos desarrollando esos diversos proyectos, yo tenía que ir a presentar a su junta directiva, no, perdón, a su junta de vicepresidentes y el presidente de la compañía los avances de los proyectos. Y algo que siempre nos llamaba la atención en el equipo es que cuando el equipo a cargo del proyecto nos pedía ir a estas citas, siempre lo hacía con demasiado nerviosismo y nos pedía revisar y recontra revisar la presentación que le íbamos a presentar al presidente. Y yo decía, bueno, pero este nerviosismo, ¿qué onda? Porque todas las veces que fui a estas presentaciones, me resultaba yendo muy bien, con el presidente siempre súper buena relación, hasta el señor se sabía mi nombre, y yo decía, bueno, no entiendo por qué le tienen miedo a este señor, ¿qué es lo que pasa? Hace poco hicimos otro proyecto con ellos, me tocó otro equipo diferente y la historia era la misma. Entonces llego yo a esta reunión, la persona que estaba llevando el proyecto del lado del cliente, una persona con muchísima experiencia de un nivel directivo muy alto, se para a darme la bienvenida y yo veo que sus manos tiemblan. Y el tipo temblaba y sudaba, y yo, bueno, me paré y hice la presentación, la junta salió muy bien, y algo que yo pensaba en ese momento que ha empezado a cambiar en las últimas semanas era, yo decía, bueno, pero esta gente, ¿por qué le tienen miedo a este señor si cuando yo he estado ahí no ha pasado nada? Y uno empieza, cuando te dedicas a esto, empiezas a entrar en una posición un poco soberbia, de ellos son miedosos, yo no, ellos que trabajan ahí le tienen miedo a su presidente, yo no, porque yo me paro y le digo lo que le tengo que decir. Pero después empecé a pensar, ok, nos ha ido bien, nos ha ido bien en esas juntas, pero los tres productos que hemos diseñado, ninguno ha visto la luz. Entonces, ¿quién soy yo para juzgar por qué ellos le tienen miedo a ese señor? A lo mejor ellos saben algo que yo no sé. A lo mejor el señor me trata bien a mí, porque uno se porta bien cuando hay visita, o no. Entonces, eso, ese tipo de cosas me han estado empezando a rondar en la cabeza cada vez más, y cómo, entonces, detrás de todas estas historias, hay un montón de historias de terror, no sé si esto le estoy apuntando a dónde es, hay un montón de historias de terror alrededor de esto. Y he empezado a pensar cómo todos nosotros, como consultores, o ustedes que trabajan dentro de compañía, sea el papel que jueguen, todo el tiempo vivimos con estrés, ansiedad, miedo, tengo miedo de hablarle a mi jefe, tengo miedo que el proyecto salga mal. Y he empezado a analizar qué es lo que pasa allí. Con otro cliente nos pasó también, íbamos muy bien con un proceso, y nos dicen la típica de, esto se tiene que hacer antes. Y nuestra respuesta fue, bueno, vamos tan rápido como podemos. No es que tenemos que ser ágiles. Y yo, bueno, a ver, nueve mujeres no tienen un hijo en un mes, calmémonos, esto tiene unos tiempos. No, pero como sea, tiene que salir el, voy a decir cualquier cosa, 20 de noviembre, el año pasado. Y yo les decía, pero, ¿cómo quieres que como sea salga el 20 de noviembre un producto que no va a tener ni pies ni cabeza? Entonces, en ese momento, de nuevo, juzgas y dices, es que son lentos, es que son anticuados, es que... Y entonces después, tomándome un café con la persona que me decía que tenía que estar sí o sí el 20 de noviembre, le dije, quiero entender por qué tiene que estar el 20. Pero esa conversación la tuvimos fuera de la oficina. Y me dice, es que mi bono de fin de año depende de que ese producto salga el 20. Entonces, resulta que en las compañías en las que trabajamos, hay una cantidad de procesos, por ejemplo, de la forma en la que recibes tus incentivos, recibes tus bonos, ponen tus objetivos, que van en contra de una cultura de diseño centrado en el cliente o de innovación. Entonces, hay una cantidad de procesos allí de los que poco hablamos, como cómo incide la forma en la que a la gente la están calificando. Entonces, por más que un equipo tenga buenas intenciones de sacar un buen producto, si al final su bono, o por cómo lo van a calificar, o su ascenso, depende de que un producto salga en una fecha estimada, independientemente si es un producto bueno o malo, no estamos en nada. Y tenemos que empezarnos a volver más prácticos en ese sentido y más conscientes de cómo funciona el resto de las cosas en la organización y cómo nos están midiendo por fuera. De estas compañías que les contaba que hoy tiene un, digamos, happy problem, que pasó de no tener ningún área a tener un área de innovación, otra de experiencia de cliente, otra de UX. Entonces, estábamos en un workshop hace poco presentando los resultados de una investigación que además había pedido otra área que no eran ellos, y estábamos viendo cuál era la hoja de ruta que había que seguir a partir de la investigación que salió. Nos dimos cuenta allí que todas esas áreas, si bien estaban trabajando para el mismo producto, tenían objetivos diferentes. Entonces, por más que esas áreas tengan todas las buenas intenciones de trabajar de manera colaborativa, al final no se va a poder hacer realidad, porque eso está atado a unos compromisos, unos objetivos, y una forma en la que están midiendo tu trabajo. Aparte, tenemos que pasar por otras cuestiones donde llegan con nosotros clientes y nos dicen somos súper innovadores, aquí estamos listos para empezar con la innovación. Ok, listo, vamos a empezar ya. Pero primero necesito un contrato. Es que aquí el área legal sí, ellos son súper lentos. O sea, solo en el proceso de contratación se tardan dos meses. Esa no es una organización que está lista para la innovación y que es ágil. Entonces, sé que no estoy descubriendo el agua tibia con lo que voy a decir, pero claramente espero que a estas alturas del partido ustedes sepan que ser ágil no significa poner post-its y hacer daily meetings todas las mañanas. ¿Sí? Hay gente también que dice, no, somos súper ágiles, aquí ya estamos certificados en Scrum, y para hablarle a tu compañero de oficina le mandas un mail que lo tienes enfrente, lo citas a una reunión. Entonces, hay cosas de cultura que van mucho más allá de todos los temas de los que hablamos todo el tiempo en UX, y mi plática está orientada a eso, a lo mejor voy a hablar mucho de las emociones y de lo que sentimos, pero pues somos personas diseñando para personas. Y yo estoy convencida que una organización donde no está centrada en las personas que trabajan para ellas, no va a poder diseñar buenos productos. Y bueno, aparte, en Latinoamérica, que qué les cuento a ustedes sobre burocracia, ¿sí? Aquí literal es, por qué lo vamos a hacer fácil si lo podemos hacer difícil. Para empezar un proyecto, de verdad que te piden unos documentos que tú a veces dices, esto no puede ser posible, casi que hasta tienes que llevarla a partir de bautismo de tu perro para que te aprueben las cosas. El tema de la desigualdad, en una compañía donde a estas alturas de la vida te juzgan por cómo te vistes, eso no es una compañía empática. Y yo sé que a lo mejor estoy diciendo un montón de cosas que pueden sonar muy hippies, pero mi invitación es a que empiecen a ver esas cosas dentro de su compañía para detectar qué procesos necesitamos empezar a cambiar para que esas cosas que ustedes están desarrollando desde sus laboratorios de innovación o el nombre que le quieran poner, realmente puedan ver la luz. Todo urge, a mí me llama la atención, pues claramente, espero que por mi acento se hayan dado cuenta, soy colombiana, también somos súper burocráticos, pero una cosa que me impresiona de México es el uso de la palabra urge. Todos los días recibo mails y mensajes de Slack con cosas que urgen. Y vas a ver, y nada urge realmente, nada. Entonces, hemos caído en nuestros equipos en una cultura de las metodologías como cuestión de estética y no de principios. ¿A qué me refiero con una cuestión de estética? Entonces, ahora todos trabajamos en unas oficinas chéverísimas, amplias, sin puertas, iluminadas, llenas de colores, llenas de tableros para que pongas post-its, y entonces la metodología de turno, porque las metodologías van cambiando, se vuelve más importante que realmente los principios que hay detrás. ¿A qué me refiero con los principios que hay detrás? Como el ejemplo que les decía ahorita de, pues, ¿qué hay detrás de ser ágil realmente? Pues habla con la persona que tienes al frente en vez de mandarle un meeting y sumarle correos a su inbox. Entonces, cuando reconocemos primero los principios, las cosas van a ir mucho mejor. Y aquí sin el ánimo de sonar polémica, porque yo sé que uno no debería hablar ni de política ni de religión, pero guardando las proporciones de lo que voy a decir, por favor, no me lo tomen a mal. Pero, por ejemplo, es como si para yo ser buena persona tuviese que ser religioso. Son dos cosas completamente distintas. Entonces, tú a veces puedes ser muy religioso y ser mala persona. Sucede lo mismo con las metodologías. Por favor, guarden las proporciones de lo que acabo de decir, porque luego... Bueno. Entonces, haciendo todas estas reflexiones sobre, me empezó a interesar de, bueno, ¿cómo hacemos para empezar a apoyar a las compañías con las que trabajamos de otra forma, de una manera más profunda, desde su cultura? ¿Cómo podemos ayudarlos a que se lleven de mejor manera? Por eso, cuando en septiembre del año pasado vi que Jesse James Garrett tuiteó esto, básicamente lo que él cuenta es que desde que Capital One compró su consultora para que ellos estuvieran allí internamente, pues, al principio estaban haciendo todo el desarrollo de equipos de diseño, todo lo que, pues, de alguna manera ya hemos estado hablando aquí durante toda la mañana. Pero, la noticia de su cambio de rol es que ahorita él es coach de los líderes del banco, para saber cómo realmente transformar esto, porque al final se trata, de nuevo, de personas. Se trata de cómo ayudo a las personas que trabajan conmigo a que estén mejor y a que las cosas fluyan realmente. Entonces, no me voy a detener mucho aquí en el tema de Edgar Red, pueden buscar su tuit y leerse el hilo completo. Entonces, al final de todo esto, la respuesta es la cultura. No vengo a darles una fórmula mágica sobre cómo hacerlo, porque creo que todos ahorita estamos empezando a descubrirlo. Pero la cultura son todas estas cuestiones que tienen que ver con los comportamientos que has aprendido, con lo que sientes, con tus skills, con esas cosas que mueven los hilos atrás de él. Y, ¿ves? Para mí es impresionante ver cómo las compañías tengo, porque también hay experiencias muy positivas, hay compañías con las que trabajamos donde todo el mundo es amable, son amables con tus proveedores, te pagan a tiempo, no los tienes que andar persiguiendo, no tienes que llevar 10 mil papeles, y no son compañías pequeñas. Y eso que ves reflejado como proveedor, lo ves reflejado en sus procesos, lo ves reflejado en la forma como hablas. Vas a hacer workshops con ellos y todos se saben el nombre de todos, así trabajan en áreas distintas. Se saben el nombre de sus hijos, se saben el nombre de sus esposos, se saben el nombre de sus papás, saben qué año del colegio va el hijo de la persona que se sienta a la vuelta de su escritorio. Son cosas completamente diferentes a otro tipo de ambientes, como el tema que les decía de los bonos, donde el ambiente es absolutamente hostil, y la gente le tiene miedo a su jefe, le tiene miedo a su compañero. Entonces, el reto que tenemos ahorita es, cómo hacemos para que las compañías donde trabajamos empiecen a generar una cultura centrada en las personas. Entonces, todo el tiempo estamos hablando de empatía. Estamos hasta aquí que nos digan que tengamos que ser empáticos. Pero la clave es, además de con los usuarios, porque eso espero que ya lo sepamos, es con la gente que trabaja conmigo, empático con mi cliente, empático con este señor que le temblaban las manos y que yo en ese momento lo que pensaba era que qué miedoso que es y que yo lo podía hacer mejor que él. Algo hay detrás de que a esa persona le tiemblen las manos y deberíamos poder ir a averiguar con él qué es lo que le está pasando para poder ver cómo podemos ayudarlo mejor. Cuando yo entiendo que lo que hay detrás de un deadline que me están pidiendo es que de eso depende su bono de fin de año, donde además debe haber toda una historia de vida para lo que le va a servir ese bono. Porque la gente no quiere el dinero solamente porque sí, porque sea chévere tener dinero. Entonces, siempre pensemos en eso, empatía con quién. Además, porque como les decía hace rato, creo que en esta profesión nosotros nos vamos volviendo, sin querer, muy soberbios. Porque nosotros somos los que sabemos de UX o de cosas innovadoras o de Customer Experience y ellos no. Y ellos no me entienden porque ellos están en un nivel por allá arcaico del que yo ya salí. Entonces, ¿cómo hacemos para bajarle dos rayitas al prejuicio y a la soberbia en la que nos vamos metiendo y empezamos a escuchar más a la persona que tenemos enfrente? Algo que también nos pasó en un workshop es que me busca mi cliente y me dice, mira, es que quisiera darte algo de feedback porque en el workshop que hicieron como que tomaron mucho partido hacia el usuario y habían algunas cosas del negocio que las personas que fueron a hacer el workshop no estaban escuchando. Entonces, yo decía, de nuevo, claro, cuando la persona de negocio te insiste y yo sé que hay personalidades que son difíciles de llevar, pero ¿por qué no cambiamos el chip y pensamos, voy a escuchar a esta persona que está molesta y moleste en el workshop para ver qué tiene para decir porque a lo mejor esa persona sabe algo que yo no sé. ¿Quién más va a conocer el negocio si no son los mismos dueños del negocio? Solo ellos. Entonces, en el momento que yo estoy, me abro más y empiezo a escuchar, voy a poder incluso generar más valor y también empezar a llevar, si me lo permiten, una vida también más tranquila. Entonces, esto es rápidamente un modelo de liderazgo que encontré que tiene seis ejes, pero lo que quiero que vean es que la mitad de esos seis ejes para transformación y liderazgo están orientados en las personas. Tiene que ver con cultura, tiene que ver con relaciones y tiene que ver con los individuos. Por el otro lado están procesos y herramientas, pero la mitad de todo lo que hacemos tiene que ver con la gente. Y esta frase que me la encontré en el libro de Radical Candor me encantó y dice subvaloramos el trabajo emocional de ser jefe. Y le agregué estas cosas. Subvaloramos el trabajo emocional de ser consultor, de ser diseñador, de ser proveedor, de ser gerente, de ser incluso nosotros mismos. ¿Por qué? Porque generalmente nunca hablamos de las cosas que nos salieron mal. Nunca hablamos de cuando metimos la pata. Nunca hablamos de cuando alguien nos gritó o algo que nos duele. Entonces, mi invitación también es a que pensemos en esto, en el trabajo emocional que hay detrás de. Piensen en sus jefes. ¿Creen que ser sus jefes es fácil? Probablemente no. Esa persona está cargando con un montón de situaciones y tiene que responder además por tu trabajo. pero para poder cambiar esto necesitamos que las personas empiecen a actuar de forma radicalmente diferente y con las personas me refiero a nosotros. Entonces, necesitamos profesionales que estén dispuestos a tomar el riesgo porque algo que veo también es que si bien mi decisión es un poco dejar de juzgar, el miedo en las personas también hay que encontrar un balance porque si se necesita gente que esté dispuesta a echarse al agua. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que no pase nada o que te despidan pues ok a lo mejor ese no era el lugar para ti a lo mejor lo mejor que te puede pasar en ese momento es que te despidan y te vayas a un lugar que sí esté listo para lo que tú tienes que dar. ahora algunos ejemplos más positivos estamos trabajando con un banco y les quiero dar algunas cosas que han pasado con ellos que me parecen bien positivas ¿a qué me refiero con tomar el riesgo? muchas veces hay acciones para tomar como por ejemplo necesitamos hacer un proyecto muy rápido pero el proceso de compras es lento pero nadie hace nada se queda en que el proceso de compras es lento y ya está pues hace poco me tocó me citaron a una reunión de proveedores para un banco todos los proveedores que estábamos allí sentados las consultoras que estábamos allí ya todos hemos trabajado con el banco y el equipo estaba el equipo de UX y el equipo de compras y entonces el equipo de UX nos expresa a todos y nos dice miren cada día nos llegan más requerimientos de todas las áreas del banco ya no damos abasto y necesitamos más manos pero también nos dimos cuenta que necesitamos agilizar el proceso comercial y por eso fuimos a buscar a compras y por eso ellos están aquí y entonces nos vamos a inventar una licitación donde ahorita vamos a hacer un contrato marco y de aquí en adelante todo va a ir más rápido y no creo que hayan tenido que irle a pedir permiso para hacer eso a muchas personas simplemente fueron y buscaron a los de compras y se pusieron de acuerdo entonces en mi experiencia muchas cosas se pueden hacer simplemente hay que tomar el riesgo porque muchas veces no se hacen las cosas porque no sé nadie toma la iniciativa para hacerlo otra vez trabajando con otra compañía tenían un problema y es que de las diferentes áreas era una cámara de comercio de las diferentes áreas de la cámara sacaban diferentes eventos que resultaba que competían entre sí todo venía de un problema transbambalina como que las áreas no se hablaban y no se ponían de acuerdo no se ponían de acuerdo para su calendario entonces recuerdo que en ese momento les dije bueno pues pónganse de acuerdo y empezaron bueno no tenemos que citar a una reunión bueno mejor dicho habían citado una reunión como para dentro de tres meses y yo les dije bueno y por qué qué tienen que hacer el siguiente jueves nada bueno porque no se ven el siguiente jueves entonces lo que hice ahí en vez de ponerme a diseñar un calendario que al final después cualquier persona lo habría podido diseñar me senté y les dije bueno aquí conmigo vamos a citar todos la junta para el siguiente jueves y les voy a ayudar a definir qué es lo que va a pasar en esa junta es más si quieren cambiamos X planes que teníamos que hacer de diseño por me vengo aquí y les ayudo a hacer la junta para destrabar esto que es tan sencillo porque ellos ya estaban por el camino más complicado posible porque claro como nuestra cultura es para qué lo vamos a hacer fácil y lo podemos hacer difícil ellos ya estaban por la solución más compleja de todas como era tan simple como sentarse a pero a veces necesitan ese empujón ahora dentro de nuestros equipos de trabajo tenemos que identificar quiénes pueden ser agentes de cambio quiénes tienen características de liderazgo quiénes se llevan bien con la gente quiénes también en medio de esas personas que escojamos también que haya diversidad de puntos de vista para poder enriquecer lo que hacemos creo que también es muy importante construir de alguna manera un manifiesto o diferentes manifiestos para cosas que empecemos a hacer y digo un manifiesto que se manifieste porque pues nada nos ganamos con tenerlo ahí escrito y que realmente nadie lo use con algo que hemos ayudado también a nuestros clientes justamente en esta búsqueda de bueno ver cómo hacemos es en cosas tan sencillas como lo difícil que es a veces recibir un feedback bonificado no es que no sabemos no nos ponemos de acuerdo entonces ok nos hemos sentado a ayudarlos a que se pongan de acuerdo a les damos tips sobre cómo pueden hacer una reunión para entregar un feedback consolidado pero no solo eso y a esto voy con el tema de manifiesto les ponemos ciertas reglas de qué es lo que va a pasar en la reunión y que esas reglas todas las conozcan porque el problema es cuando ponen reglas que nadie se entera y entonces reglas tan sencillas como ok aquí todos los jueves vamos a tomar decisiones sobre X producto y estamos todos de acuerdo que el que no pudo venir se suma a las decisiones que tomaron los demás porque de nuevo si hacemos esto y nadie se entera bueno tenemos un problema si hacemos esto y decidimos que se va a hacer así y a los 15 días llega el personaje a reclamar que a él por qué no le preguntaron pues no estamos en nada creo que también es muy importante aprender a dar un paso al costado me pasó hace un par de meses que estaba yendo con un cliente y la situación se estaba tornando un poco difícil que también es mi interés de hoy era contarles que pues cosas difíciles están ahí porque casi nunca hablamos de cuando nos va mal entonces la situación se estaba tornando un poco difícil me pedía que le justificara de mil formas cosas que yo ya le había justificado casi que ponía en duda mi trabajo y yo ya me estaba empezando a desesperar y a sentir cosas en mí que no era yo yo decía en cualquier momento le voy a tirar un zapato a este señor y algo va a salir muy mal aquí y empecé y se me pasó un pensamiento por mi cabeza de tan desesperada ya que estaba de que esta persona no me entendía que me decía pero por qué casi me daban ganas de decirle porque te lo estoy diciendo yo y no aparecía aquí ayer por la tarde pero cuando por mi cabeza pasó ese pensamiento dije esto no está bien yo tengo que dar un paso al costado porque tampoco me voy a agarrar a golpes con este señor o sea yo nunca he sido una persona violenta no sé por qué ya estoy pensando esto entonces ¿qué dije? me voy de aquí yo no sé lo que les sirva un mezcal un agua aromática yoga lo que sea que ustedes hagan pero dije yo me tengo que ir de aquí y hablé con otra persona de mi equipo y le dije por favor toma este proyecto tú yo no puedo seguir hablando con este señor y me di cuenta que lo que me pasaba no me pasaba solo con él yo venía de una acumulación de cosas por las que venía viviendo pero me queda esa lección que se las quiero compartir y es también aprender cuándo tenemos que dar un paso al lado y cuándo tal vez por las situaciones que estamos viviendo el estrés o lo que sea no somos la mejor persona para estar ahí usa lo que sabes para hacer cambios que tiene que ver con cuestiones que les decía ahorita hacer cambios en vivo que es a lo que me refería con el ejemplo del calendario que les acabo de contar ahora también el conocimiento es poder entonces si queremos hacer transformaciones necesitamos tener conocimiento pero no solo conocimiento de UX o de CX o de Service Design conocimiento de la vida esto nos va a ayudar a relacionarnos mejor con las personas a poder argumentar de una mejor forma sé el ejemplo háganse esta pregunta qué están aprendiendo las otras personas con usted hoy si van a una reunión si están enviando un mail pregúntense qué le están enseñando a la otra persona y empieza por ti y después por tu equipo porque si uno no es capaz de tener empatía con uno mismo y reconocer situaciones como la que les acabo de contar mucho menos vas a ser capaz de hacerlo con alguien más ya para ir terminando otra cosa diferenciar el famoso permiso para fallar de lo que significa aprender rápido porque en muchas compañías ok ya nos hemos ganado la confianza para que inviertan en nosotros pero nosotros estamos con este tema de tengo permiso para fallar porque estoy innovando no abusen porque luego llegan dos años y fallan y fallan entonces una cosa es fallar eternamente y otra cosa es aprender rápido una cosa es yo metí la pata aprendí esa metida de pata y luego llegué con algo mejor y entregué un resultado son dos cosas completamente diferentes que ahí se las dejo para que lo mediten revisen qué procesos organizacionales necesitan ser revisados como temas de contratación y otras cosas que les hablamos recursos humanos tienen que tener un lugar en la mesa hemos tenido la fortuna de tener varias personas de recursos humanos en workshops para procesos muy grandes dentro de compañías como bancos o seguros y la diferencia es total porque al final recursos humanos es quién sabe cómo está la gente cómo la está midiendo y qué cambios se tiene que hacer desde la gente para que esa transformación pueda darse realmente empieza por tener conciencia de ti mismo encuentra los porqués y usa lo que has aprendido de user research para hacerlo adentro haz user research en tu compañía e investiga la cultura identifica cosas y revisa qué cosas puedes cambiar muchas gracias aplausos gracias